... Volvemos un año más aquí en la ciudad de Linara a presentar la quinta edición de la Copa Cova y de la que nuestra ciudad será sede. Me acompañan en la mesa José María Mora de Jofrán Eventos y organizadores de este evento deportivo, Félix Quesada, representante de Cova, y José Luis Toribio, el delegado de la Federación de Baloncesto y que siempre nos acompaña aquí en Linares cuando tenemos la suerte últimamente de organizar grandes eventos en temas de baloncesto en nuestra ciudad. Como ya todos sabéis, la Copa Cova no es la primera vez que viene a Linares, esta es la tercera, la segunda vez consecutiva y por tanto desde el Ayuntamiento queremos agradecer tanto a Jofrán como a Cova que elija nuestra ciudad para que seamos esta sede provincial y que puedan desarrollar durante una jornada deportiva y también saludable, de hábitos saludables, pues todos los chavales de nuestra provincia que participen en dicha Copa Cova. El proyecto, como sabéis, es un proyecto siempre relacionado entre el deporte, los hábitos de vida saludables y al final lo que conjuga son dos principios muy importantes, esa alimentación sana y la práctica deportiva. Ahora os explicará con mucho más detalle cómo se desarrollará este evento en nuestra ciudad y sí que es para nosotros muy importante destacar que son 32 las entidades que participan en esta fase donde saldrán ganadores tanto de baloncesto y de fútbol que participarán en ese gran evento en el que concluye esta Copa Cova y que os detallará ahora con mucho, pues con más detalle insistiendo en que al fin y al cabo, pues todo aparte de la vida y los hábitos saludables y de todo lo que se consigue, pues también tenga ese sentido de competición de que los más pequeños se sientan grandes deportistas y que los sepan hacer a través, como digo, de estos hábitos de vida saludable. Evidentemente son ocho sedes en toda Andalucía y no es Jaén, en este caso es Linares, que el 14 de mayo pues será la sede que integrará a los 16 equipos y por tanto tendremos aquí en general una capacidad muy importante de participantes y evidentemente también acompañantes que disfrutarán de nuestras instalaciones del Polideportivo San José. Durante ese día, en todo lo que es la zona de Fútbol 7, también la zona de las pistas cubiertas y este año la innovación es que se trasladan al pabellón Julián Jiménez pues le podremos dar esa envergadura que debe de tener un evento de estas características y que lo tendrá gracias también a las instalaciones que como siempre creo que desde que competimos siempre en este sentido con una ventaja por tener las instalaciones en las condiciones que las tenemos. No quiero dejar de destacar también la participación de representantes de nuestra ciudad y para ello pues que hacer un llamamiento también a la ciudadanía de que nos acompañe ese 14 de mayo para que disfruten de un evento importante reitero que es la importancia de este evento para toda la ciudad de Linares y que puedan disfrutar también de todos los pequeños deportistas que ese día se verán y de todas las actividades complementarias también que se da a quien acuda al Polideportivo San José. Así que sin más detalles reiterando el agradecimiento a la organización, a Jofran y a COVA pues que nos acompañen un año más y que desde aquí desear que no sea sino el próximo, el tercero consecutivo y por tanto la cuarta edición que seamos sede en la ciudad de Linares de un evento como este. Gracias como no al Ayuntamiento de Linares, la Federación Andaluza de Baloncesto, a COVA por promover este tipo de eventos y me creo centrar lógicamente en el Ayuntamiento de Linares porque para nosotros es un placer volver a celebrar el evento en la ciudad de Linares por muchos motivos, porque principalmente la acogida por parte de todas las personas responsables en el Ayuntamiento ha sido magnífica durante estos tres años va a ser ya con esta edición y porque las instalaciones para las cuales nosotros requerimos ciertas necesidades pues cumplen a la perfección todo lo que nuestro evento demanda dentro del mismo complejo, campos de fútbol, pabellón, que en este caso dos pabellones a cual mejor, zonas cubiertas para la práctica de la actividad física que ponemos en marcha con la zona muévete con COVA, las charlas que se imparten a niños y a padres entonces bueno, son unas instalaciones ideales para nosotros y por supuesto encantado de repetir un año más aquí en Linares. Poco más que añadir a nivel técnico a lo que ha dicho el concejal yo creo que se demuestra que ya es el tercer año pues prácticamente se sabe el evento igual o mejor que nosotros y bueno, recalcar eso que es un evento a nivel andaluz una apuesta firme por parte de COVA que es de alabar que empresas y cooperativas como COVA apuesten en estos tiempos que bueno, gracias a Dios estamos remontando pero siguen siendo difíciles muchos sectores que apuesten por este tipo de eventos por la actividad física, por promover hábitos de vida saludables que inviertan en deporte, que inviertan en salud y para ello llevamos a cabo un evento que como bien ha comentado Rafael pues no es una competición en sí ni un evento deportivo sino que más que ello usamos el vehículo del deporte para transmitir y para llevar a cabo a toda la familia a todos los participantes la importancia de mantener unos buenos hábitos de vida saludables de llevar una alimentación sana y de hacer una práctica física regular entonces bueno, pues para ello llevamos la caravana de la COVA COVA Puerto de Andalucía ocho sedes como bien ha dicho, una en cada provincia son más de 400 niños los que participan por sede haciendo un total de más de 3.000 participantes en el año y bueno, pues en la modalidad de fútbol son 16 equipos los que participan al igual que en baloncesto pero en baloncesto se divide la competición en masculino y en femenino los ganadores de todas las provincias es decir, tres ganadores por provincia se darán cita el 17 y 18 de junio en Granada en la fase final del evento y bueno, pues destacar como he comentado antes la importancia del CARIS de eventos de llevar a cabo esas charlas educativas que se imparten durante el evento tanto a los participantes como a los padres a los padres enfocadas a la alimentación sana y saludable de una manera eficaz y cómoda y para los niños, pues bueno, el título de este año de la charla es las emociones en el deporte e intentamos aconsejar a los más pequeños a saber competir de forma sana a saber controlar sus emociones y a tomar el deporte como un modo de vida y no como una competición como tal entonces bueno, pues intentamos aportar desde la organización nuestro granito de arena para que llevemos a cabo un deporte sano y que la competición sea una competición sana y no por desgracia lo que últimamente estamos viendo en muchos campos de deporte, no solo de fútbol y bueno, pues desde aquí invitar por supuesto a todos los ciudadanos de Linares a todas las personas, nosotros de Linares de toda la provincia de Jaén a que se sumen a la fiesta del domingo día 14 que es lo que pretendemos que sea una fiesta del deporte y que todo el mundo se lo pase en grande muchas gracias Nosotros desde COVA queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares a su alcaldía, a su congelaría de deportes la buena aceptación que está teniendo nuestro torneo en esta sede en COVA seguimos teniendo como principal objetivo formar a los más jóvenes en hábitos como el hábitos de vida saludable y sobre todo formarlos en valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo y eso es lo que queremos transmitir este próximo 14 de mayo, básicamente y bueno, aparte de pasar un día agradable Eso es todo ...presencia y agradecer por supuesto al Ayuntamiento de Linares no es la operación la que tiene que agradecerles sino nosotros que pedimos agradecimiento porque sabemos la capacidad organizativa que tenéis la capacidad de traer gente a los eventos y estamos muy contentos con que Linares sea otra vez de este evento estamos ante una competición que no solamente es deportiva creo que lo más importante de todo es la educación en valores que se le va a dar no solamente hábitos saudables convivencia, comprensión entre familias el estar entre muchos niños juntos eso creo que es importantísimo Muchas gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video